...de esta prórroga de la primera cuota de la patente. Seguimos. Y en la causa de juego clandestino, nuevo año y nueva etapa, es una tercera para los investigadores que es avanzar sobre el patrimonio de los involucrados. Aquí en Allanaron hoy, a un ex piloto de Fórmula 1, el Popi Larrauri. En este lugar, un country de Fisherton, es un barrio cerrado, allí también vive un empresario. Y en el centro, además de las oficinas del propio ex piloto de Fórmula 1, Oscar Larrauri, allanaron a una escribana. Es la causa que tiene detenidos a los ex fiscales Gustavo Ponce, Asad y Patricio Serjali, que ahora, después de ir primero por el juego clandestino, después por la protección judicial y política, y policial también, avanzan sobre el patrimonio de algunos involucrados. Una novedad hoy, hablando de todo esto y lo que el año pasado quedó pendiente. Los fiscales insisten con su idea de imputar al senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri. ¿Se acuerdan de Traferri? Que el año pasado compareció, los fiscales formalizaron el pedido de desafuero, el senado finalmente lo rechazó. Pero el propio Traferri es el que tiene que estar esperando una audiencia que se pueda dar en los próximos días o próximas horas, porque en realidad lo que los fiscales solicitan es, al colegio de jueces, que declaren inconstitucional el artículo que le otorga a los fueros y que impide imputarlo, ni hablar de detenerlo, porque aseguran que los delitos que le quieren atribuir son el de asociación ilícita, cohecho y las negociaciones incompatibles con la función pública. De hecho, los fiscales dicen que debe ser citado a audiencia imputativa por la Oficina de Gestión Judicial, que quieren pedir contra él una prisión preventiva, o alguna medida, alguna medida que podría ser una prisión preventiva. Traferri, con todo lo que significan los gestos en la política, hace un rato en el Senado de la provincia de Santa Fe, pidió un minuto de silencio por los muertos en el marco de la violencia, inclusive habló de los cinco de las últimas horas en Rosario. Todos de pie, votaron y esto pasó. Y la seguridad o la inseguridad es el problema que más nos aqueja. Nos tenemos que hacer cargo. Todos nos tenemos que hacer cargo. Y dejar de tratar de acusar a los que estuvieron o a los que vendrán. Es el momento aquí y ahora en que nos tenemos que ocupar. Por eso, vuelvo a insistir, señor presidente, voy a proponer, en mi caso, un minuto de silencio para todos los fallecidos, los más detenidos en el año 2020, que me avergüenza, lo digo así, me da avergüenza como dirigente político y a los últimos cinco homicidios en las últimas 24 horas. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Pongo a consideración la moción. Si están de acuerdo, bien, hacemos el minuto de silencio. Y este pedido, el acompañamiento, entonces, de sus colegas en el Senado, inclusive, de pie, el senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, hombre del gobernador Omar Perotti. Esto pasó hace un rato, seis y cuarto de la tarde, en la legislatura santafesina. Nueve en punto de la noche, aquí en la ciudad de Rosario.